La primera es de Gordura Más Uno Lion, consejos para que los jugadores se interesen más por la exploración A pesar de ya haberles dicho de que por ahí va la campaña Bien Está bueno digamos que Está bueno que Vos le hayas dicho que es una campaña sobre exploración Pero la verdad que Es importante que eso también se lleve a cabo adentro de la historia Supongamos que viven en una ciudad Y la campaña se trata de exploración Pero no tienen ningún incentivo los personajes para ir a explorar No hay ninguna razón para hacerlo Ahora, supongamos que Por decir algo, hay una Hay una enfermedad La plaga en La ciudad O un enemigo los ataca Y escucha la noticia de que hay una forma de resolver todo esto Recuperando objetos en el desierto Pero hay que explorarlo Bueno, ahí hay un incentivo Hay un juego muy viejo que se llama Fallout Que se trata sobre un grupo de gente que vive en una bóveda abajo de la tierra Y se les rompe el chip de agua que es lo que filtraba el agua para que ellos tomen Entonces, personaje Le dicen Daría afuera y recuperar el chip de agua Trae un chip de agua nuevo Y el juego se trata sobre ir a buscar el chip de agua Nada más Todo lo que surge después son misiones secundarias La misión principal es ir a recuperar eso Y vos tenés que explorar sí o sí Pero hay un incentivo principal que es hacerlo Trae ese chip de agua Entonces, está bueno que les des a tus jugadores Razones para moverse Razones para conocer un poco más Cuando encuentran algo Que eso de alguna manera Les revela un poquito De lo que sigue Recuperan parte de un objeto Y tienen una visión De un puerto Tal vez viven en el medio del desierto Nunca conocieron el mar Pero de repente ven que hay un océano enorme Y, no sé En dirección hacia el norte Por decir algo De alguna manera brilla una estrella En la distancia Y bueno, tal vez hay que ir para allá Tal vez hay que hacer cosas Así que trata de que Tengan incentivos en esto Nota 122 ¿Qué programa recomendás Aparte de Roll20 para jugar online? ¿Y qué programa para usar El Cell como cámara? Para jugar online Además de Roll20 Está Astral Que todavía no lo probé Pero se ve muy bueno Las luces dinámicas en Astral Son gratis Eso está genial para cuando tenés Dungeons Está muy bien Después hay otros Que Son un poco más elaborados Como Fantasy Rounds World Ambul O incluso Tabletop Simulator Que Son muchos más complejos Son programas O sea, no son simplemente Páginas de internet Por ejemplo Fantasy Rounds Tiene Una estructura enorme Para que vos crees la campaña Íntegra ahí Todo lo que vos necesites Y al ser un programa Diferente de De una página de internet Es mucho Hay más chances De que sea más ligero Y más rápido Porque no está consumiéndote El explorador ahí Así que yo iría por eso Y para usar el Cell como cámara Ay, no lo sé Porque Max Es el que usa esto Así que Le voy a preguntar Pero de eso te la debo Dan Pakuma ¿Cómo se lleva el combate Abajo del agua? Y castear hechizos Hasta donde sabemos Según La persona que Diseñó De ahí de quinta edición No hay ningún problema Para lanzar hechizos Abajo del agua Incluso los que tienen Materiales Verbales Porque La idea es que Vos tenés que decir Las palabras mágicas Y no importa Quien escucha Lo que importa Es que vos las digas Ahora Puede haber un argumento En base a Que tal vez necesitas Hay hechizos Que dan órdenes específicas Y alguien te tiene que entender Ahí Tal vez el DM Puede poner alguna regla En el momento Para decir Mira, no te está escuchando No te puede entender No lo podés lanzar Porque no puede ser la palabra Puede ser una opción Porque vos lo lances Y el hechizo falle Eso Puede ser bastante malo Porque perdés una acción En el turno Y en el caso del combate Vas a tener que usar la regla De aguantar la respiración Y vas a tener que Que contar el tiempo De aguantar la respiración Y Los personajes que no tengan Velocidad de nado Se mueven en terreno difícil Todo el tiempo Y lo interesante De El combate bajo el agua Es que Es tridimensional Todo el tiempo Porque Todos están volando No puede estar arriba Abajo Y demás Entonces Tal vez la regla De franqueo Aplique Como si fuera una esfera Todo lo demás Debería ser igual Por una cuestión De agilizar el combate Por una cuestión De De que Las mecánicas No interrumpan el juego Porque Seguramente Se puede poner Regla sobre regla Sobre regla Para que El combate Abajo del agua Sea lo más real posible Pero Por otro lado Si haces eso Tal vez te queda Todo demasiado estructurado Y no tenés forma De avanzar bien El juego Y rápido Y resolver el combate Sin problemas Creo que esas serían las reglas O Lo que haría yo También Yo tendría en cuenta El tema De aguantar la respiración A la hora de Bueno Lanzar magia Cuando vos estás hablando No estás aguantando La respiración Ese es un problema Con los componentes verbales Y Tal vez podés poner Alguna tirada de salvación Para cuando alguien Recibe un golpe Alguien que esté aguantando La respiración Recibe un golpe Tal vez una tirada de constitución O Constitución Como para no Largar todo el agua Tommy 15482 ¿Qué programa Recomendás para crear un mundo Pero que no sea de paga? Y si no Alguno de paga Los que mencioné recién Fantasy Grounds Y World Ambul Son como Programas diseñados Para Crear el mundo Ahora No estoy seguro Digamos si Vos querés Dibujar El mapa Para dibujar mapas Hay varios Yo estoy usando Wonderdraft Pero hay otros Incarnate Tiene una versión Gratis Es Incarnate Con K Que se le puede hacer Muchas cosas Y Wonderdraft Es pago Creo que lo pagas Una sola vez Y te da todo Lo que tiene Wonderdraft Es que una vez que lo tenés No me acuerdo cuánto sale Pero eran Algunos dólares Una vez que lo tenés Podés descargarte Un montón Pero un montón Un montón Yo tengo Tengo Te descargas los paquetitos De imágenes Para usar en el programa Y si te descargas Un montón Cuando usás el programa Va toda la computadora Lenta Porque estás consumiendo Todos los recursos Pero está bueno Wonderdraft Hay otros Está Dungeon Painter Dungeon Painter Studio Creo que se llama Ese ya para hacer Tableros de combate No 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 en sí Digamos El mapa del mundo La diferencia principal Es que el mapa del mundo Tiende a ser Vista isométrica ¿No? Medio de Inclinado Y los tableros de combate Se ven desde arriba Para mover las miniaturas Yo recomiendo eso Si están buenas Gordura más uno Consejos para llevar la party Bajo el agua Debe ser realista La regla de majas Oro y oro O mejor que sea divertido Yo creo que En cuanto a la hora De aplicar reglas así Lo importante es que Trates de Solucionar el tema De Que sea ágil No No Depende como vos quieras Y como el grupo Le guste Tal vez Algo súper realista Que todo lo que hagan Sea Acorde a Pueden dar Y están interesados Pero A mí me molestaría mucho Estar Tener de todo Todo El terreno en cuenta Todo En cada instante Me resultaría molesto a mí Porque además quiero avanzar la aventura Resolvería todo con tiradas simples Y listo Pero Para Ir abajo del agua Imagino que estás Reglas de magia y oro O mejor que sea divertido Estaba pensando De hecho Cuando hicimos El video acuático Que Lo recomiendo a cualquiera Si es la primera Que nos ven Estamos haciendo una serie De videos Sobre terrenos Para Consejos de terrenos Y qué cosas Puede pasar en cada uno Y el último Creo que fue el acuático Y Lo interesante es que Abajo del agua Como que cambia un poco El tema Es lo que hablábamos Eso de que el combate Es tridimensional Volar No es tan No es eficiente Porque está todo el mundo nadando La velocidad de nadado Se vuelve la principal Estuve como buscando Ciudades abajo del mar Y Algo que encontré Es que casi todas Casi todas las ciudades Hacen como Las envuelven en burbujas De algún material Para que haya aire Y el agua Queda fuera de la ciudad Entonces adentro de la ciudad Funciona como Cualquier otra ciudad Que conocemos acá Pero el resto del terreno Es Es Acuático No me llamo tanta la atención Yo diría Digamos que Si hay una raza Que vive bajo el agua No entiendo Por qué tendrían El agua Porque el agua Les molestaría Y tendrían que expulsarla De donde están Suena raro para mí Tal vez quieren disfrutar El aire No sé Estar más seco Debe ser más cómodo Para ellos No lo sé Pero bajo el agua Imagino que debe ser Una cuestión Similar El tema de tener Una aventura Puedes tener un villano Que quiera hacer Maldades Dentro de este mundo acuático Y no va a cambiar En ese sentido Lo que va a cambiar Es la forma Que se transportan Los personajes Nadar Mucho tiempo Te va a cansar Lo mismo Que correr Mucho tiempo Eso hay que tener en cuenta Entonces tal vez Digamos Tener un transporte Siempre es una buena idea Siento que realmente No va a haber una gran diferencia En cuanto a la estructura De cómo preparar La historia del mundo Podés tener Diferentes razas O diferentes Culturas Principalmente Dependiendo Donde las ubiques En el mapa Gente que vive Más en el frío Más en el calor Gente tal vez Que vive más cerca De la superficie Y tiende a salir de ahí Eso está interesante Que tal vez Tratara la superficie Como un lugar Medio Alienígena Ya que digamos Ahí hay Cosas con plumas Por ejemplo O Gente que no No respira agua Que se muere Cuando los traes A tu casa Cosas por el estilo Puede ser así Digamos Gordura más uno ¿Es correcto? ¿Correcto? ¿Balanceado hacer un combate Un tanto complicado Y no dar una recompensa Cuantiosa? Es que ya tiene muchas cosas También depende un poco Digamos De que se trata todo Supongamos que simplemente Es un grupo de bandidos Lo van a poder Lo van a poder Dotear Sin problemas No siempre tenés que Dar Un montón De cosas A la hora de recompensar Los jugadores ¿No? Porque Los combates Tienden a ser a muerte Y bueno Sobrevivir Es una Una buena recompensa ¿No? Que no es que Estén todos vivos Pero las recompensas Pueden ser otras cosas Tal vez puede ser Gente que les agradezca Que les dé favores Que les dé títulos Que Que los nombre Ellos son Los salvadores De plata Porque un día llegaron Y sus espadas Pillaron Y Con sus armaduras Plateadas O Cromadas Defendieron al pueblo Entonces No hace falta Que solo sean objetos Hay una gran variedad De recompensas No Que no se anota En la hoja de personaje En la parte de objetos Que pueden ser muy útiles Para la hora de rolear Sobre todo Para los personajes El favor de alguien importante Tal vez El interés De alguien importante Después de verlos Liar con los hombres Todo el pueblo Hay un Tal vez Estas sean Las personas Indicadas Para recuperar A mi hijo Que estaba perdido En una isla Y ahí Los contrata Y la recompensa Es esto Es una misión Que solo le hubieran Conseguido Si Y ahí Bueno Tienes que ir a la isla Recuperar a este Chico Y Ahí también Ahí si le podés dar Una buena recompensa Nota 122 Consejos para lidiar Con un jugador Que discute Por cualquier cosa Si un enemigo Lo acecha Y él está distraído Yo uso Su percepción pasiva Para él es injusto Y tiene que poder Tirar el dado siempre En conclusión Que su lógica Está por encima De las reglas Bien Esto no No hay Principalmente Un Una cuestión On role Acá hay que hablar Sobre el grupo Tienes que Estar con esta persona Y decirle Tienes que plantearle El problema Esto que está sucediendo La forma en la que Vos estás reaccionando A lo que está pasando Es un problema Porque si vos Estás distraído Todavía tengo que Seguir la aventura Usar la percepción pasiva Me parece Extremadamente Buena idea Suena como algo Que está bien La primera vez Y si esta persona En mi caso Digamos Si uso la percepción pasiva Y me discute Bien Está bien Y ataca Con ventaja Porque no está Prestando atención A veces hay que No hace falta Tomarlo Así tal cual Pero a veces hay que Ponerse Ponerse firmes Como DM Y tomar la rienda De la situación Es parte De ser el árbitro De juego Vos tomás Tenés la última decisión En las cosas Que suceden Si la persona Quiere discutir Sobre todo Lo que va a pasar Es una cuestión ajena Al juego De nuevo Esto es Para charlar con la persona Y decirle Mirá ¿Por qué está pasando Todo esto? ¿Por qué Reaccionas de esta manera? Estamos tratando de todo jugar Y fue una situación Simple Y nada más No pasó nada Te atacó a tu personaje Y La lógica Esa que dice Que existe Vos decirle No En el juego Sucedió esto Vos haces DM Y tenés que mantenerte Ponerte firme Y decirle no Las reglas Interpretaron así No está mal Es algo que haces Todo el tiempo Toda la persona Acepta todo Cuando vos decís Que llueve Nadie te discute La lógica Porque llueve Es simplemente Llueve Porque ese es El poder Del DM Dentro de la historia De hecho Vos le estás dando La posibilidad De que no reciba Ese golpe Con la percepción Pasiva Vos le estás Dando la posibilidad De no tomar Eh En vez de Decidir lo que pasa Está dando la posibilidad De que el personaje Este atento Y reacciona mal Este es un problema Afuera Entonces Charlar con esta persona Dile Esto nos interrumpe el juego Se siente mal Se genera un ambiente feo Así que Voy a tomar la decisión Muchas veces Y si querés Lo charlamos O termine la sesión O durante la semana Para ver como lo resolvó Pero durante el tiempo de juego No va a poder pasar Tal vez haya otra cosa Esto es lo que pasa Tal vez la persona actúa así Por cualquier otra razón Probablemente sea amigo Tuyo O amiga tuya Y Tal vez quiero charlar De otro problema ajeno Al juego de rol Y sea un buen momento Para aprovecharlo Si no quiere cambiar La actitud Vos tenés que darle La oportunidad Eso seguro Decirle Mirá Tenemos que resolver Estas cosas de otra manera Tiene que haber Una mejor forma De que vos te comuniques Con el grupo Y bueno Yo en el El caso más extremo Dejo de jugar Con esta persona Pero si Trata de De generar Una oportunidad En la que Cambie En la que Sucede esto de nuevo Y trate de tomar Otra actitud Porque A veces simplemente Nos equivocamos Es una cuestión De aprender No más Y de nuevo El DM Tiene la última palabra En cuanto a Lógicas Y reglas Y demás Vos sos la persona Que quiere lo que sucede Así que Obviamente Trata de tener Las mejores De las intenciones Cuando suceda Esto otra vez Trata de Promover la historia Promover el juego Nada más Y Te va la discusión A Afuera de la sesión Cuando no estén jugando Cuando Estén haciendo otra cosa Así No se pierda tiempo De jugar La pena La pregunta Del DM Malo Dice ¿Cómo se recibe A alguien que juega Por primera vez? Hay varias maneras Una muy común Es que Probablemente Esta persona Llegó A este grupo Porque lo trajo Algunos Jugadores Así que Lo primero que tiene que pasar Es que vos tenés que Demostrar autoridad Vos tenés que decirle Quién Es la persona Que tiene la razón En todo momento Así que cuando se haga el personaje Te lo matás Sin dudar Si querés Pones alguna explicación Aparece un monstruo O aparecieron Un grupo de bandidos Y la primera acción De todos los bandidos Fue Solo atacarlo a él Sin Sin advertencia Como para que sepa Dónde está Otra buena razón Es Obligarlo A rolear Sin parar Que todas las preguntas De los NPCs Sean contra esta persona Si no sabes jugar rol Se va a notar Que sepa que vos Si sabes jugar rol Que sepa que te estás Metiendo en un lugar Complicado Y lo mejor Que podés hacer Es Hacerle vos El personaje Para ayudarlo Si querés Y que de repente Mide la hoja Que tenga 8 en todas Las características Menos En Carisma Que tiene un 10 Así salieron los dados Le decís De esto se trata Baby Y bueno Haga lo que pueda Después de todo De su responsabilidad El tema Genial ¿Cómo puedo ser De malo? Pero Acá está la razón Un jugador Nuevo Quería romperle Los brazos A otro personaje Y la situación Se volvió incómoda Y rara Bien Acá no tenés que ser de malo Falta Acá tenés que Detener el juego Y decirle Che Estamos tratando De hacer algo Copado entre todos Queremos pasar un buen rato Esto que estás haciendo Va en contra De la actitud principal De la unión ¿Por qué no? Te copadas Y jugás lo que estamos Cuando todo Que tal vez Te diviertas más Y si no quieres No le das la oportunidad De hacerlo Decís No Tu personaje No hace eso Es Te estarías cruzando El límite Del EM Al tomar Esa decisión Por él O le decís Que no puede O realmente Le pones consecuencias A la acción Como que hay un guardia Viéndolo Y lo mete preso Por intentar Hacerle algo malo A otra persona En la calle Cosas por el estilo Pero lo principal Es que le digas No No nos juntamos Para esto Nos juntamos Para hacer algo divertido Para ir a buscar dragones Y rescatar gente Recuperar objetos Tener Volar con grifos Cosas por el estilo Va a ser algo Genial Tommy 15-4 ¿Qué recomendás Para hacer Que mis jugadores Sientan que Son sus propios personajes? O sea Que sientan Que están adentro del juego ¿Qué me recomendás? La parte de la inmersión Es Trabajo de Todo el grupo Tanto del M A la hora de Narrar De escribir De interpretar La preparación de la aventura Las imágenes que elegís Pero también Por parte de los demás De Prestarse A que van a estar un rato En un mundo de Fantasía Y Que ellos Poder Hay dos que son Grunk Que son dos ranas Y tienen que Saber que lo van a hacer Ellos mismos Están Se están adentrando Este juego A hacer unas ranas Que Que se presten a ellos Entonces Es parte Del juego de rol Sentarse Sabiendo que vas a Estar En una Fantasía un rato Algo que Que tal vez ayude Es Tener Algún objeto Que identifica al personaje Por ejemplo Si nos ven jugar a Nurem Luciana Que juega a Baggins Que es una rana azul De un metro de altura Tiene Que es un artífice Tiene una Tiene unos Tipo unos Goggles De Soldador Algo por el estilo Y una Llave francesa Una llave Mecánica No sé qué es De cartón Bachi tiene El sombrero De Kaiden Y Es su personaje Y Max Tiene un parche En el ojo Y una espada De madera Eso Es Muchísimo Es muchísimo Por más que sea Por ejemplo Luciana Si un día Solo usa la llave Que su personaje La usa Para lanzar magia Agrega un montón Y le da al jugador Un poco más de inmersión Y herramientas Para poder hacerlo Así que Que ellos también Se presten A jugar a su personaje Y tal vez Un objeto No hace falta Estar 100% Disfrazado Si lo quieren hacer Celebrarlo Porque Re da Está buenísimo Disfrazarte Lo estuvimos haciendo Para unos streams Y estuvo genial Pero al menos Un pequeño objeto Que tengan en sus manos Ayuda muchísimo Y si estás jugando Presencial Las cosas que vos Como DM Le das a los personajes Podés dársela A los jugadores Tal vez Un recorte En diario Un mapa Preso Ayuda muchísimo Alex24 Creé un personaje Para un one shot Y no le puso Una historia Y personalidad Pero el one shot Se convirtió en una campaña ¿Qué hago para darle Más profundidad al personaje? Este es el momento De empezar a responderle Preguntas Podés hacer Hay un juego Que llama El juego de las 20 preguntas Que lo vas a encontrar Así El juego de las 20 preguntas Para rol Está Si no hay Está en algunos manuales Donde te Listan preguntas Para que vos respondas Desde la historia Del personaje Así que Si no lo tenías Ahora es momento De hacerlo No importa Cuando querés El background Mientras lo tengas A mano Para la próxima sesión Eso te va a llorar Vaquero Pregunta ¿Has jugado algún sistema Sin tiradas? De ser así ¿Cuál fue? ¿Y cómo fue tu experiencia? Hay De hecho es un estilo De dirigir El ¿Cómo se llama? Agnóstico de sistema Sistema agnóstico De estilo Donde digamos Es más interpretación Y depende muchísimo La forma en la que Las personas expresan Tu personaje Y Cuanto El DM Sabe sobre el NPC Para poder responder Lo hice Un tiempo Estuvo bueno Pero Para mí era demasiado Tener en cuenta Le exigía mucho A En ese caso En ese sentido Mucho a mis A mis jugadores Porque ellos tenían que Elaborar mucho más La forma en la que Esos personajes Se expresaban Y demás Y tal vez no eran Las personas Que tenían tanto interés En eso Ellos también Querían Jugar un juego Y tirar unos dados Y ver qué pasa El azar agrega Cosas interesantes Y a mí también Me exigía un montón Realmente Conocer a los NPC Pero las veces Que salió bien Estuvo buenísimo Porque Le dan Cosas Muy interesantes En la historia Dejé de hacerlo Porque preferí Darle a los dados Un poco más De importancia Y No creo que Volvería a jugar Sin dados Por otro lado Depende del sistema Y lo que estemos haciendo Carlos ¿Alguna aplicación Para hacer Dungeons Para Roll20? Estoy tomando la idea De la casa embrujada Del inicio de Ghost of Sunmarch Pero en principio Podernos y lápices De colores Y Dungeon Painter Studio Es lo que usa Luciana Y quedan geniales Los mapas De hecho En el Discord Nuestro Si van Está en material de campañas Pueden encontrar un montón De cosas gratis Para usar Para hacer aventuras Y cada tanto Nos comparten Imágenes de mapas Ahora que recuerdo Desde los últimos De Señor Day Que compartió Unos mapas Que están geniales Ese te lo puedo recomendar Para hacer mapas Bien Esas fueron todas Las preguntas de anoche Un montón Muchísimas gracias Y a toda la gente Que nos hizo follow Vio unos cheers Ahí Gracias por eso Un montón de follows Gracias Pueden seguirnos En todas las redes Que las estuve compartiendo Bachi por ahí